Iván Duque se va de frente contra Gustavo Petro por decreto derogado, otra medida en favor del crimen. El exmandatario explicó que la medida buscaba decomisar drogas en la calle, no criminalizar consumidores. Continúan las reacciones a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, que derogó el decreto 1844 de 2018, firmado en la administración de Iván Duque con el fin de dar facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos. Precisamente el exmandatario se pronunció este sábado 9 de diciembre en horas de la noche, aclarando los alcances de la medida que se tomó durante su gobierno y lanzando pullas al actual jefe de Estado, a quien considera que está favoreciendo a la criminalidad. El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jibaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones les llegó su diciembre a los delincuentes, escribió Duque en sus redes sociales. El exmandatario fue enfático en afirmar que esta es otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el nuevo decreto 2114 de 2023, que eroga el 1844 de 2018, y señaló que desde ciertos sectores estaba confundiendo contraversión de policía, que se expresa en el Código de Policía, con delito, que se expresa en el Código Penal. Si la Constitución permite la dosis personal de actividad de la policía, no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes escapos de la droga y en perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía, escribió Petro en redes sociales. Más reacciones a la derogación del decreto. Diferentes voces se han pronunciado este sábado 9 de diciembre tras conocer que el gobierno del presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018, con el cual se le había dado facultades a la policía para combatir el microtráfico en espacios públicos. La decisión la tomó a través del decreto 2114 de 2023, el cual rige desde el pasado 7 de diciembre, y que fue firmado por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco de Justicia, Néstor Iván Ozuna y de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. El decreto 1844 de 2018 también prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias psicoactivas, con lo que la fuerza pública se queda sin herramientas frente al consumo o porte de drogas estupefacientes, ya que con estas se le daban facultades para combatir el microtráfico. ESA ha sido uno de los principales reparos desde diferentes sectores políticos que han reaccionado a la decisión del gobierno nacional, la cual se tomó, según se lee en el decreto, teniendo como base la nueva política de drogas que apunta a un nuevo paradigma contra este fenómeno. Según el gobierno, este nuevo paradigma está centrado en el cuidado de la vida, con énfasis en la transformación territorial y protección ambiental y salud pública, la prevención del consumo y reducción del riesgo y daño, la generación de una regulación justa, responsable, la seguridad humana y paz total. Uno de los primeros en reaccionar fue el ex ministro Juan Carlos Pinzón, quien consideró que el objetivo es destruir seres humanos y a la sociedad colombiana, por lo que arremetió contra el actual gobierno. El objetivo, destruir seres humanos, a la sociedad colombiana. Ese fue siempre el objetivo del terrorismo que se derrotó en armas. Sus secuelas políticas se burlaron de la democracia para llegar al poder. Hoy ejercen no para el bien común con ideas sociales, sino que degradan al país, escribió en X. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también le salió paso a la decisión del gobierno nacional y señaló que con esta queda sin funciones frente a consumo y porte de drogas estupepacientes. Petro, exalberando los problemas de orden público en el país. La Policía Nacional queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupepacientes. Se consumó la derogatoria ante el Decreto 1844 de 2018 que ordenaba procedimiento verbal de policía en esos casos, escribió la congresista. El también senador J. Fernández arremetió contra el gobierno nacional, a quien le envió un mensaje claro sobre la decisión que asumió al derogar el Decreto 1844 de 2018. Petro deroga el decreto que prohibía poseer, distribuir y comercializar drogas. Las facultades que le daba la 1844 a la policía para combatir el microtópico de estupepacientes, en espacios públicos las ha perdido. Ya no necesitan el proyecto de la marihuana, ya lo lograron, escribió el congresista.